Estamos de vuelta y seguimos con más información con detalles de último minuto. Preste mucha atención porque ya que el injusto hace unos momentos estábamos presentándole los detalles acerca de un ataque armado que se dio justo hace unos momentos en el área de Villanueva, en uno de los sectores rojos de ese lugar. Ahora las autoridades han accionado a raíz de esta situación. Así es, han implementado un operativo relámpago allá en el municipio de Villanueva en busca de ilícitos y personas que puedan tener orden de captura pendiente. Así que es José Martínez que nos tiene los detalles. Él se encuentra ya con autoridades de la Policía Nacional Civil para informarnos los detalles. Claro que sí, ya aquí Andrea. Muy buenas tardes, amigos de TN Todo Noticias. En efecto, es un operativo que en estos momentos la Policía Nacional Civil está desarrollando en diferentes zonas. La Fuerza Especial Lobos se encuentra en estos momentos en el Búcaro, zona 12 de Villanueva. Me acompaña Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil. Inspector, muy buenas noches. Bienvenido a TN Todo Noticias. Por favor, coméntenos de qué se trata este operativo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En este momento el grupo de reacción inmediata Lobos de la Policía Nacional Civil, sectores distintos tanto como en el área de Villanueva y también en Misco se están realizando estos operativos de seguridad ciudadana. En este momento hay un operativo móvil. En realidad, lo que se puede observar ahorita en imágenes es que en este momento se está identificando a personas que se conducen a bordo de motocicletas. Pero la realidad de estos operativos es la seguridad ciudadana en distintos puntos de difícil acceso, como en la colonia de Unidos por la Paz, también en el Mirador, Búcaro, Vía Lobos 1, Vía Lobos 2, otros asentamientos cercanos y aledaños a estas colonias de la zona 12 de Villanueva, donde hay un difícil acceso con una autopatrulla. Pero con estas motocicletas y con la capacidad de los lobos de poder venir y descender gradas, subir gradas con estas motocicletas de alto cilindraje, hace posible llegar inmediatamente ante cualquier emergencia, atender cualquier situación anómala y así poder identificar a las personas que tengan órdenes de aprehensión, que porten armas de fuego de manera ilegal, que también en algún momento puedan llevar droga o planifiquen realizar algo ilícito. Hay un trabajo operativo, táctico policial, pero también hay un trabajo de investigación en relación a situaciones anómalas que han ocurrido en este sector de Villanueva. No solamente acá, ya en unos momentos se mueve hacia otro sector para seguir haciendo estos operativos y hay personas que han sido puestas a disposición del juzgado de turno y a esta hora van más de 600 personas identificadas solo en el sector de zona 12 de Villanueva, pero también en Misco, Colonia El Milagro, Carolingia, también en las colonias de 1 de Julio, La Florida, Colonia Belén, allí también hay, Colonia La Brigada, también hay una gran cantidad de presencia de agentes del grupo de reacción inmediata, lobos de la Policía Nacional Civil, realizando esta clase de operativos de seguridad ciudadana. Siempre el llamado a los guatemaltecos, llame, denuncie, cualquier situación anómala. También estamos identificando vehículos, motocicletas, personas que porten armas de fuego de manera legal, pero para verificar si las portan de esa manera legal, e incluso verificando los teléfonos celulares. Solo este día se han capturado a ocho personas que llevan teléfonos con reporte de robo. Las personas están denunciando los robos de los teléfonos celulares y a través del número de e-mail se puede determinar que los teléfonos tienen reporte de robo. Además, si la persona quiere mentir, no portar un documento, un DPI, o quiere mentir diciendo otro nombre con el aparato MI3 a través de la huella dactilar, se puede determinar si esta persona tiene orden de aprehensión. Inspector Aguilar, nos llama mucho la atención. Usted mencionaba el por qué el Búcaro. Esto obedece a estrategia de seguridad contra las pandillas criminales. Claro, inmediatamente hay denuncias de los ciudadanos. Esto es muy importante para la Policía Nacional Civil. Que usted llame, denuncie inmediatamente a través del teléfono 110. Se ha capturado a presuntos integrantes de la Mara 18, sector de Santa Catarina Pinula. Se capturan a dos mujeres con un arma de fuego. También en el área de Misco se acaban de capturar a dos presuntos extorsionistas. Estaban exigiendo tres mil quetzales a un dueño de un comercio de allí. La persona denuncia y se capturan inmediatamente. Policía Nacional Civil sigue con los operativos de seguridad ciudadana, lugares donde las personas llaman y denuncian cualquier situación anómala y se detiene al presunto criminal y se pone a disposición del juez correspondiente. Perfecto, inspector. Le agradecemos mucho la información que nos brinda esta tarde noche. Lo escucharon ustedes, el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, con los detalles del operativo que en estos momentos ustedes observan en pantalla. Le indica que los lobos en estos momentos se van a desplazar a otros puntos que por cuestiones de seguridad no se revelan hasta que las autoridades ya están con presencia en ese lugar. Pero sin duda alguna será de todos esos puntos que son catalogados por las autoridades como punto rojo. Al momento, pues, esta es la información que le trasladamos en vivo y en directo desde la zona 12 de Villanueva, el sector del Búlcaro, agradeciendo en cámara el trabajo de mi compañero Willy Álvarez. Al momento, Andrea, Jackie, mi reporte. Regreso con ustedes al estudio central de TN23. Buenas tardes. Por supuesto, José, agradecemos la información.